Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos en los pits, como exclusiva les vamos a presentar un poquito de los magos de los autos, esos mecánicos o momentos que no vemos, en exclusiva para ustedes, los momentos en que los mecánicos están preparando los autos, que la Máxima Universidad se acompañe, chequen este pequeño video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!